Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas Oh yeah I wanna wish you Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad